...estabilizadoras de la tranquilidad ciudadana. Nuestro compañero Humberto López nos trae nuevos elementos del tema en la emisión de hoy. Bienvenido, Humberto, buenas noches. Sí, saludos, buenas noches. ¿Quién idea acciones vandálicas contra el pueblo de Cuba? ¿Quién las ejecuta? ¿Quién paga las consecuencias? ¿Se descubren los autores? ¿Se conocen los detalles? ¿O todo este tema queda con un signo de impunidad? Bueno, hoy les voy a traer dos ejemplos para responder estas preguntas. Pero antes, permítanme apenas unos instantes. Sí, unos instantes para un tema que ha preocupado en los últimos días a los enemigos del pueblo de Cuba. A los terroristas digitales que no salen más allá de sus celulares. ¿Ustedes se acuerdan cuando mostramos la verdad aquí, tras los hechos de nuevitas en Camagüey? Una de las autoras explicó que desde Estados Unidos enviaron fotos de armas. Armas para usarlas aquí. Bueno, resulta que nuestros más fieles televidentes, los terroristas, dicen haber descubierto que la foto es falsa. Que nosotros copiamos la foto de internet, que mentimos. Se pusieron realmente muy, muy frenéticos. Aquí, algunos ejemplos. Veamos. Es una foto utilizada, robada de un periódico. Que hablaba de un decomiso en Estados Unidos de armas de la policía. Le sale la imagen que supuestamente corresponde a las fotos de armas que le había mandado Ultra a la chamaca del chamaco. Cogieron esta foto y la pusieron ahí. Mira cómo te meten noticias falsas por la cara. Recuerdan que yo les dije que todas estas personas que utilizaron para el reportaje son personas que la amenazaron. A la chamaca del chamaco la amenazaron con la niña. Le preguntamos sobre la foto a Mayelin Rodríguez Prado. La chamaca del chamaco en Facebook. Y amablemente, esto fue lo que ella nos respondió acerca de esa foto. Adelante. El 17 de agosto, conversando con Alfredo por WhatsApp, este me envió fotos de varios armamentos que pensaba utilizar en la revuelta nacional en Cuba. Este me dijo que escogiera una de las armas que me mostró. En él había un revólver, dos pistolas, una K-47. Al ver que él me envió esa foto, yo busqué dos fotos en Google de una pistola y de varios armamentos y se las envíe también. Y este me dijo que me iba a regalar una pistola personalmente. Creo que compartió varias fotos de armas conmigo, armas cortas, más largas. Y en una de ellas estaba esta. Sugeriría a los terroristas digitales preguntar a Mijail Sánchez por la foto. Si pudieran preguntarle, por ejemplo, a Mijail, la foto que descargaste, fuiste tú, tú la descargaste de internet, o fue la chamaca del chamaco. O a Mijail, ustedes descargan esas fotos porque ustedes sueñan tener esas armas en Cuba. O a Mijail, eso es porque ustedes viven sus fantasías alejadas de la realidad. Terroristas digitales, este es a Mijail Sánchez, ya lo hemos mostrado. El logo en Facebook, Alfredo González, vive en la Florida. En Cuba, procesado por hurto, por sacrificio ilegal de ganado mayor. Procesado también por el delito de lesiones. Esto no es todo. También por actividad económica ilícita, por portación y tenencia ilegal de armas de fuego. Por homicidio, en grado de imprudencia. Todo esto, el logo a Mijail Sánchez. Pero quieren encontrarlo en las redes. Este es su perfil, Alfredo González. Ahí pueden encontrarlo. Pero además, puntualizo, él vive en los Estados Unidos ahora mismo. Para los terroristas digitales preocupados por la foto. Miren, ustedes pueden encontrarlo. Puede ser fácil. Búsquenlo. Pregúntenle por la foto que les alteró la tranquilidad. Eso sí, mucho cuidado con él. Ya vieron el historial. En el caso de Mijailín, en este momento está detenida, claro, con todas las garantías y en un proceso de investigación por los hechos cometidos. Vamos a cambiar de tema. Vamos al más importante realmente de hoy. Les traigo dos ejemplos. Dos ejemplos de acciones terroristas ejecutadas en dos provincias diferentes del país. La primera de ellas en Minas de Matambre, Pinar del Río. Aquí les traigo un breve resumen de lo que ocurrió allí en Pinar del Río. Adelante. Yo estaba en mi casa, atomando, y Iván me llama desde el exterior por WhatsApp. Me comentó de algunas acciones y festeorías contra revolucionarias y alcedí a ocasionar esta festeoría. La primera festeoría que yo cometí fueron unos carteles que puse en la casilla y producto de estos carteles recibí un dinero del exterior, 100 dólares americanos. Yo tuve que haber con el cartel que se puso en la bodega de Eugenio Rey. Lo mandé a poner yo, lo puse yo, para que la seguridad del estado escuche. Que yo, cuando yo voy a hacer eso, no es nadie de las minas. Esa gente viene de otro lugar. Yo fui el causante de este incendio. Lo incendié como un fósforo. Ahí se encadé en el poste de la luz, entré a mano derecha y en una penca puse el fósforo. Y cuando incendié el mismo, le tiré fotos y yo se las mandé a Iván para el exterior. Yo recibí mi pago de Eugenio Rey. 150 americanos me los pasó a la tarjeta de una amiga. Él quería quemar escopelitas, me quedan bien aneródicos. Quería tirar un cable para el tendido eléctrico de un incal. Eso eran opciones que él me daba para que yo las hiciera y recibiera el pago de allá del exterior. Quería envenenar los tanques del agua allá arriba que hay por la loma de la mina. Quería dar candela también a los almacenes que quedan cerca de ahí. Allá arriba en la torre de los contadores que quería incendiar esa parte de ahí. Ahora le voy a dar un mensajito, le voy a dar un mensajito a la seguridad del Estado. Porque se las voy a hacer pronto. Pronto se las voy a hacer y se las voy a hacer pero bien bonita. Bueno que velen, no sé. Que estén pendientes. Si quieren, pero eso es por gusto, ¿eh? Por gusto. Les traigo otro ejemplo. Este es en el centro del país, en Villaclara. Y un breve resumen de este acto vandálico, también en voz de su autor material, una vez esclarecidos todos los detalles. Aquí traemos solamente lo esencial. Vamos a ver. El 25 de septiembre, cometí un delito. Leí candela al Canel de Isabel al Salvo. Me ofrecen una refraiginero, hacía un mes atrás. Tuvía Félix Verde, mi primo. Yo estaba tomando, estaba tomando y me dirigía a la parte de atrás del Canel. Mi hora de la madrugada cogí la oscurera y ahí le pedía a Juan y después me mandó a correr. Me ofrecen una refraiginero, se lo devolví a la policía. Es algo que yo no lo puedo ver haciendo nunca en mi vida. Quiero dar un consejo a todos los muchachos que el dinero no está en la vida. ¿Qué tienen en común ambos hechos? El de Pinar del Río, el primero, y este en Villaclara. Yo les voy a traer hoy mi propuesta. Mi propuesta no es conclusiva, en realidad es una idea a partir de que conocí de ambos hechos. Miren, vamos a tratar de resumirlo. Hechos o acciones vandálicas recientes. En primer lugar, son expresiones de fascismo reflejadas en los espacios, tanto físico como digital. Los indigadores impunes en territorio extranjero, están lejos, impunes allá, al menos hasta el momento. En tercer lugar, pequeñas sumas de dinero a cambio de acciones vandálicas que buscan sembrar terror. Y una cuarta idea, bueno, que hay una efectiva respuesta, una respuesta popular que permite la investigación y el esclarecimiento de la mayoría de los hechos. Vean ustedes, cuatro ideas, las repito. Expresiones de fascismo, intrigadores impunes en el exterior, sumas de dinero muy pequeñas para sembrar terror, y efectiva respuesta popular que permite la investigación y el esclarecimiento de la mayoría de los hechos. Otro denominador común, pienso ahora, bueno, muy claro, ¿quién es el verdadero afectado con todos estos hechos? ¿Pensar que se afecta al Estado y no al pueblo? Bueno, eso es bien iluso. Regresaré muy pronto con más elementos para el combate diario, para defender la verdad, nuestra verdad, la que comparten millones de cubanos, aunque algunos se empeñen en silenciarla. Buenas noches. Gracias.